Nos encontramos en el Hospital Municipal de la Ciudad de Las Varillas con una noticia muy linda para compartir con toda la gente de Las Varillas y de la región, porque es un nacimiento que trae bendiciones también a nivel regional, ya que el primer bebito nacido en Las Varillas hay que compartirlo con la gente de Carrilobo, de La Playosa, de Pozo del Molle, porque sus padres, la mamá es oriunda de Las Varillas, el papá oriundo de Carrilobo y están trabajando en la zona rural entre Pozo del Molle y La Playosa. Así nos comentaban. Y bueno, justo tuvimos la suerte de encontrar a gran parte de la familia reunida. Por supuesto, el papá, la mamá, el bebé, que es el centro de la noticia, está la tía que está muy contenta, la abuela también. Bueno, así que vamos a tener numerosos testimonios para compartir, que nos cuenten esto del nacimiento del primer bebé del año, el bebé que ya abre los ojitos, ya está también con ganas de ser protagonista de esto tan lindo que es haber regalado esta vida aquí en el año 2014. Primer bebé del año de Las Varillas. Bueno, su nombre, señor, usted es la abuela. Ah, sí, yo soy la abuela Silvia Domínguez y estoy muy contenta de que mi bebé del año y mi hija Ivana Sala y mi yerno que han traído al mundo el bebé. Muy bien. ¿Esperaban? ¿Ustedes pensaron alguna vez que podía ser el primer bebé? No, no, no pensaba, porque no tenía fecha como para ahora, sino para el 15. Así que no pensé que iba a pasar esto ahora. Muy bien, una alegría hermosa, ¿no? Sí, hermosa. Bueno, y en este caso de sus hijas es el tercer nieto. Sí, el tercer nieto. Así que bueno. Me faltan los otros dos que no han venido, ¿no es cierto?, por acá. No, no, venía. Pero les vamos a mandar un saludito también para los hermanitos. Bueno, el papá. Bueno, ¿tu nombre? Agustín Moreira. Bueno, Agustín. Vos sos oriundo de Carrilobos, me decían. Sí. ¿Y cómo es esto de ser el papá del primer bebé del año? Estoy contento. ¿Muchos nervios? ¿Cómo es? Sí, sí, un poco así. Bueno, tercer hijo, un varoncito. Me decías que tenés una nena y un varón. Y un varón y el segundo varón. Bueno, decime los nombres de los otros. Ezequiel y Solange. Bueno, ¿y aquí el nombre? Kevin. Kevin Axel. Bueno, ¿el nombre? ¿Cómo lo eligieron? No, le dijimos los dos, nos pusimos de acuerdo. ¿Un nombre cada uno? Sí. ¿Así fue? Sí, sí. Muy bien. Bueno, ¿dónde estás trabajando vos? Con Racino, Gustavo Racino, en el campo. Así que un saludo para toda la gente allá del campo, ¿no? Sí, sí. También. Bueno, ¿vos pensaste que podías ser el primer bebé del año? No, no, pensábamos tampoco. Nosotros estábamos esperando para el 15 y no dio esto. Bueno, esperemos que venga también con mucha suerte, con mucha bendición la criatura, ¿no? Y acá tenemos la tía que, bueno, está teniendo el bebé. El bebé ya está en UPA, ya está en los brazos, como para dar un poquito de vicio, ¿no es cierto? Bueno, le pedimos que venga un poquito más cerca. Acá está. Muy bien. Daniela, a ver, ¿tu nombre? Daniela Domínguez. Bueno, Daniela. Bueno, ¿qué te parece este sobrino que te ha regalado? Hermoso, muy lindo. No pensábamos tenerlo. Bueno, ¿y qué pasó? ¿A qué hora? Está haciendo declaraciones. ¿A qué hora exactamente nació? A las 8 y 35 de la mañana. De la mañana. A 8 y 35 de la mañana. Bueno, por cesánea, me decían. Bueno, y ustedes estaban, me imagino, bueno, ansiosos, esperando. Y aquí esta hermosa criatura, ¿qué cuánto pesó? 4,8 kilos. 4,80. 80, sí. 4,80. 4,80. Un grandote, ¿no? Ya está crecidito. Y sí. Bueno, ¿y qué te parece tenerlo ya en UPA? ¿Estás contenta? Muy contenta, muy contenta. Ya voy a ser la madrina, así que ya. Es la tía y la madrina. Muy bien. Ya me lo agarré para mí. Bueno, muy bien. Uy, pobrecito. Bueno, ¿y el padrino quién va a ser? ¿Tenemos el nombre del padrino? Tenemos el padrino. Y si no hay nada, mi marido. Bueno, ya lo tenemos candidato. Tenemos que hablarlo eso también. A Carlos Reina va a ser el padrino. Bueno, ahí está. Ya lo hemos dicho. Bueno, ¿y cómo es? A ver, 8 y media. La nota la estamos haciendo a las 5 y 20 de la tarde. 17 y 20. Y bueno, hace poquito que ha nacido. ¿Y cómo se ha portado? Muy bien. Muy tranquilo. Por lo menos. Espero que siga así, tranquilito. Para la mamá que lo va a tener que aguantar ella. Así es. Bueno, mira, ¿viste que mueve los ojos, no? Sí. ¿Es así vivaracho? Sí, la verdad que sí. Muy bien. Bueno, y le vamos a hacer unas preguntitas también a la mamá, que por supuesto hace poquito que ha tenido el bebé. Bueno, primer bebé del año. ¿Pensaste que podía ser la mamá del primer bebé del año 2014? No. 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 Para nada, ¿no? No es cierto. Bueno, y que en este momento, con tanta alegría, con tanto mimo, porque el ser primer bebé del año, te han regalado algunas cositas, ¿no? Sí, sí, me regalaron ahí unas cositas ahí. La misma gente aquí del hospital. Sí, la misma gente del hospital. Bueno, ¿cómo fue la tensión? Contanos, ¿estás contenta? Sí, por lo menos estoy contenta por el bebé y por mí, por lo menos, ahora. Bueno, muy bien. ¿Y vos ya sabías que era un varoncito o no sabías nada? No, no sabía yo. Después de los siete meses, ocho, se dejó ver que era un varón. Ahí sabías que era un varoncito. Muy bien. ¿Y qué? ¿Ya tuviste oportunidad? ¿Ya vinieron los hermanitos o no? No, no, todavía no vinieron los hermanitos. Lo tienen que conocer, lo van a llevar allá en el campo. Sí, sí, en el campo. Bueno, espero que realmente les vaya muy bien, que sea una bendición también como cada uno de los nenitos que llegan a los hogares. Y en este caso, hermoso el bebé, realmente muy lindo. Y bueno, qué lindo que lo podamos compartir, dar buenas noticias como esta a través de nuestro programa. Y bueno, agradecerles a ustedes, por supuesto, que nos permiten compartir esta hermosa noticia con toda la familia. Bueno, decime cuántos años tenés. 25. 25 años, ya tenés tres chiquititos. Y en este caso, el primer bebé del año 2014. Bueno, muchas gracias, felicitaciones. No, gracias a vos. Gracias. 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 ¡Gracias!